¿Qué es el grado de alarma de la ciudad de Beijing? Se han cerrado barrios enteros de una ciudad de 22 millones de habitantes y desde hoy todas las escuelas de la capital permanecen cerradas y los alumnos de primaria y secundaria deberán seguir las clases por internet. Las medidas de control son cada vez más estrictas, se están realizando pruebas masivas, se calcula que 200.000 personas habrían pasado por la zona cero. La movilidad se está restringiendo en el interior de la ciudad así como las entradas y salidas de la capital. En los aeropuertos de Beijing se han suspendido ya el 60% de los vuelos. Muchos de los viajeros que hoy han intentado volar no han ocultado que buscaban salir de la ciudad por temor al COVID-19. Esta mujer explica que en el entorno de su casa varias comunidades han sido ya aisladas, por lo que temiendo verse confinada ha decidido abandonar la capital. Accede a todo el contenido multimedia las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información.